Ambriz, el represor. Su sonrisa es más falsa que un billete de tres pesos, pues detrás de ella se esconde una persona a la cual no le gusta que nadie le lleve la contra. No permite que lo cuestionen, y mayormente si esos cuestionamientos se hacen en público. Humberto Ambriz, actualmente presidente municipal de Pabillón de Arteaga, lo ha dejado muy claro. Como en los viejos tiempos, en los tiempos de los halcones ferrocarrileros, ha mandado a sus esbirros a disolver manifestaciones públicas de la regidora Edith Ornedo Romo, expulsa a los medios de comunicación de las sesiones de cabildo y ha ignorado a los grupos de la diversidad que le reclamaron la muerte de uno de sus activistas bajo las llantas de una patrulla de la Policía Preventiva Pabillonense. Hoy, y a pesar que el Instituto Estatal Electoral ya le dio palo, insiste en denunciar por difamación a la regidora Edith Ornedo Romo, buscando con ello abrir un camino jurídico para reprimir por esa vía a todos los que no piensen como él. Por cierto, parece que se le olvida que un regidor tiene fuero y este sirve principalmente para no ser reprimido por la manifestación de sus ideas. Y ya con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, Humberto Ambriz y su equipo volverán a la calle a prometer el cielo y las estrellas para lograr la reelección. Solo que en todo pabellón de Arteaga no hay ya quien le crea.